Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos, mis hermanas, pueblo del Señor, es una gran bendición nuevamente de parte de nuestro Señor Jesús el Cristo, el poder estar con vida y poder llegar con la palabra preciosa de nuestro Señor Jesús el Cristo. Bueno, reciban un cordial saludo a la distancia, un abrazo fuerte, pues gracias al Señor nuevamente reencontrándonos y eso es una gran bendición de parte de nuestro Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este servicio de madrugada. Vamos a la palabra del Señor. Los invito para que vayamos buscando las páginas de la Sagrada Escritura en el libro de los Salmos. Gloria a Dios. Salmos 73. Gloria a Dios. Verso 25. Amén. Gloria a Dios. Salmos 73. Verso 25. Leemos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así, en el nombre precioso de Cristo Jesús. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos leído la palabra del Señor. La palabra del Señor, la palabra viva, la palabra que siempre nos trae consuelo y fortalece nuestra vida espiritual. Ya que solamente la palabra del Señor es la que nos sostiene, la que nos fortalece para seguir caminando, para seguir avanzando en este camino glorioso que un día emprendimos. Amén. Y cada día avanzamos para llegar a la meta y nuestra meta es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, he titulado a este mensaje, inspiración espiritual. Inspiración espiritual es el tema en el cual estaremos desarrollando. Es necesario, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, pueblo del Señor, a raíz de la multitud de problemas, de achaques, de aflicciones, que el creyente viva sobre esta tierra, es necesario que el hombre y la mujer se aferra más al Señor. Es importante que el creyente cada día se inspira a buscar con más ansias, con más deseos, con más anhelos, la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Porque solamente Él es el que a nosotros nos sacará en victoria en medio de cualquier circunstancia. Amén. Es importante que el creyente sepa que en un tiempo atrás no tenía nada, pero ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón y teniendo a Cristo en nuestro corazón lo tenemos todo. Amén. Gloria a Dios. Es por ello que el Señor nos habla a través de su palabra aquí en el libro de los Salmos. Amén. Gloria al Señor. Salmos 73 en el verso 25. Oigamos cómo este hombre, gloria al Señor, el salmista, hablaba para con Dios, se declaraba para con Dios, y Él decía, Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él estaba haciendo una pregunta, y al mismo tiempo que estaba haciendo una pregunta, Él estaba seguro. Amén. Él estaba el 100% seguro lo que Él tenía. Él se inspiraba. Y cuando el creyente se inspira, se afirma espiritualmente, y no sólo se afirma, sino que se goza también espiritualmente. Amén. Por eso el salmista decía, Él estaba seguro. Y Él se hacía una pregunta, y al mismo tiempo se afirmaba espiritualmente. Sabía lo que Él tenía. Es importante que nosotros se afirma espiritualmente. Amén. Es importante que nosotros sepamos qué es lo que tenemos espiritualmente. Quiénes somos ahora espiritualmente. En un tiempo atrás, éramos movidos por la fuerza del mundo, éramos arrastrados por la fuerza del mundo. Y nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero gracias a la misericordia de nuestro gran Dios, Salvador Jesús el Cristo, Él hace el sacrificio glorioso en la cruz del Calvario. Y a raíz de nuestro sacrificio, pues el Señor perdona nuestros pecados. Y nosotros por la fe en Él, amén, gloria a Dios, por la fe en Él, recibimos la salvación de nuestros pecados. Le recibimos a Él, ahora Él mora, vive dentro de nuestro corazón. Ahora tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Ahora nosotros teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Por eso el salmista decía, amén, gloria a Dios. Por eso es importante que usted como creyente, yo como creyente, nos inspiremos espiritualmente. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay batallas, yo sé que hay lucha, pero hay victoria en Cristo. Por eso que los hombres de ayer, como el apóstol Pablo, el apóstol Pablo se inspiraba, amén, gloria a Dios, y él sabía lo que él era en una vida anterior. Y él sabía lo que él era en una vida presente cuando ya tenía a Cristo en su corazón. Por eso que él en una de las cartas a la iglesia en Corinto, el apóstol dijo por el Espíritu, cuando él se inspiraba, y él dijo, esta leve tribulación momentánea, amén, él consideraba los problemas, las aflicciones, los achaques, las adversidades, los consideraba leve, los consideraba pequeños, los consideraba por un tiempo nada más pequeño. Entonces, es importante también que usted y yo hagamos lo mismo, amén, para poder estar en victoria hoy, estar en victoria mañana, y llegar hasta la meta final, amén. Damos gloria a Dios, alabado sea su nombre. Por eso que el salmista dijo aquí, amén, en el Salmo 73, leámoslo, en el verso 25, amén, dice, ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Él se hacía una pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y eso también nosotros lo podemos decir, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Él estaba en la tierra, amén, Él estaba en la tierra, y Él sabía que su bendición, su herencia, su todo, estaba en el cielo, el cual es el Señor. Lo mismo lo que nosotros podemos decir en esta madrugada, amén, que nosotros vivimos en esta tierra, pero ¿a quién tenemos en los cielos? Más que solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, amén. Y teniéndolo a Él, Él viene a llenar, gloria a Dios, Él viene a llenar el vacío de nuestro corazón. Por eso, mi amado hermano, gloria a Dios, usted más que nadie lo ha experimentado. Amén. Lo hemos experimentado, que cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no teníamos esa paz. Había un vacío en nuestro corazón. Pero Cristo Jesús llegó y vino a llenar el vacío de nuestro corazón. Y desde ese día hasta ahora, el Señor ha llenado todo nuestra vida. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros nos gozamos. ¿Hay pruebas? Es cierto. ¿Pasamos tormentas? Es cierto. ¿Pasamos momentos de aflicción? Es cierto. Pero usted y yo siempre estamos gozosos, glorificando el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Damos gloria a Dios. Por eso que el salmista pudo decir, se inspiró. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Inspirarnos. Gloria a Dios. Inspirarnos en lo espiritual. Gloria a Dios. Porque los achaques, los dardos del enemigo, las acechanzas del enemigo, estarán presentes. Pero hay victoria en Cristo Jesús, que nos fortalece y el que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Por eso dice la escritura. Dijo el salmista. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Y vea lo que culmina diciendo, amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y fuera de ti nada deseo. La tierra. La tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es tener inspiración espiritual. Eso es estar seguro. Amén. Por eso le decía que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, recuerde usted, cambió totalmente nuestra vida. Ahora, cambió. Ahora, nos gozamos en él. Y el salmista dijo, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Oiga bien. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aleluya. Eso se llama inspiración espiritual. Gloria a Dios. ¿Podemos nosotros afirmar eso? ¿Podemos nosotros estar de acuerdo con el sentido del salmista? Amén. El salmista dijo, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque sabemos que estando viviendo en esta tierra, todo es vano. Todo es incierto. Todo es incierto. Nada es seguro fuera de Cristo. En esta tierra, en esta tierra, mientras vivamos, todo colapsa, todo terminará, todo se envejece, todo se deteriora, todo se acaba. Pero nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra, Él es eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gocémonos. Gocémonos. Quizás, usted y yo tenemos anhelos en nuestro corazón. Y no es nada malo que usted tenga anhelos materialmente. Amén. Es una bendición de parte de Dios. Pero como el patrón de su vida, amén. Como el centro de su vida y de mi vida, debe de ser Cristo Jesús. Él es el centro de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Que las cosas materiales, que las cosas terrenales, que todo lo que esté en esta tierra, que no nos desvía nuestro corazón. Amén. Que siempre debe de estar apegado y viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Amén. ¿Usted está seguro que teniendo a Cristo lo tiene todo? Amén. Gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Eso es una bendición. Por eso dice la Escritura que el salmista dijo por el Espíritu. Se inspiró espiritualmente. Una vez más. Salmos 73, verso 25. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada. Es decir, cuando el salmista está diciendo que nada deseo en la tierra, está diciendo, no es que él no tuviera anhelos. O como usted y yo, por ejemplo, usted tiene anhelos de decir, bueno, con el favor de Dios y con su bendición, lograré comprar aquello. Pero lo que el salmista está diciendo, que cuando él dijo, nada deseo en la tierra fuera de ti, estaba diciendo que a él le bastaba, que Cristo Jesús, que Dios, había llenado su corazón. Amén. El Señor le era suficiente a él. Lo mismo tenemos que seguir haciendo nosotros. Para nosotros, nuestro Dios, Jesús el Cristo, ha venido a llenar nuestro corazón. Amén. Nos inspiramos cada día. Por eso es que ahora, si yo le preguntara a usted, hermano, ¿tiene usted alguna desesperación? ¿Tiene usted algún hachaque? ¿Alguna adversidad? Usted me dirá, amén, hermano. Y si usted me pregunta a mí, hermano, ¿y usted tiene algún hachaque? También yo le digo, amén. Están a la orden del día. Pero, tenemos a Cristo, que Él ha venido a ser el todo. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos gozamos? Amén. Y por eso que el salmista pudo decir, se inspiró, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Gloria a Dios. Una firmeza espiritual. Gloria a Dios. Entonces, el verso 26 está diciendo, mi carne y mi corazón desfallece. Amén. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Veamos las palabras maravillosas por el espíritu de este hombre. Él estaba consciente, como nosotros también, ¿verdad que sí? Mi carne y mi corazón desfallece. Como que Él estaba diciendo, la batalla y la lucha es fuerte. Y hay momentos que yo me siento débil espiritualmente, sin fuerzas espiritualmente. Desfallecen mi carne y mi corazón. Se cansan, pierdan ánimo. ¿Verdad que alguna vez usted ha perdido el ánimo? Se ha sentido como que las fuerzas espirituales se le acaban, pero de pronto se inspira. Amén. Y por eso que el salmista pudo decir acá, mi carne y mi corazón desfallece. Amén. Tienen un colapso. Se debilitan. Se cansan. Amén. Era hombre de carne y hueso como nosotros, pero en Cristo Jesús, nuestro Dios, se alcanza y se logra la victoria. Amén. Amén. Y por eso Él pudo decir, mi carne y mi corazón desfallece. Mas la roca de mi corazón, ya viene lo contrario, y lo diferente, y lo positivo, y lo afirmativo, y la inspiración espiritual. Amén. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Y para nosotros también, ¿quién es la roca de nuestro corazón? Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible de los siglos, de los siglos. Dan gloria a su nombre. Él es la roca inconmovible. De los siglos y de los siglos. Y en Él estamos seguros. Porque nuestra vida le pertenece a Él. Amén. Y estando en sus manos, estamos más que seguros, más que bendecidos, glorificando al Señor y despertando esta mañana una vez más en victoria para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Entonces, el salmista estaba diciendo por el Espíritu, mi carne y mi corazón desfallece. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para cuánto tiempo, dice, para unos días, para unos cuantos años, para siempre. Mi porción, aquello que me ha tocado, aquello que es para mí, amén, gloria a Dios, se goza en esta mañana gloriosa. Cristo Jesús es para usted, Él es la porción que le ha correspondido a usted. Y gócese y dele gloria al Señor, porque Cristo Jesús es la porción de su herencia. Amén. No una herencia corruptible, una herencia incorruptible. Una herencia que lo ha llenado todo, una herencia que le da fuerzas como las del búfalo, una herencia que le fortalece y usted puede avanzar diciendo, todo lo puedo, Cristo, que me fortalece, da gloria a Dios. Amén. Veamos cómo el salmista está diciendo, amén, se inspira y él dice, Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya, mi porción, mi porción, el Dios para siempre. En otras palabras, el salmista estaba diciendo, con Dios yo lo tengo todo, amén. Gloria a Dios, con Dios lo tengo todo, estaba diciendo en otras palabras. Y eso es lo que nosotros también podemos hacer y estamos haciendo. Declaramos que el Señor es la roca de nuestro corazón. Él es la roca de nuestro corazón. Y él es nuestra porción. Él es nuestra porción para siempre. Y si él es la porción de nosotros para siempre, hermano, día a día, él es nuestro alimento. Por eso es que estamos reunidos a la distancia glorificando a Dios. El enemigo pensó que nos íbamos a detener. Amén. El enemigo pensó que la iglesia se iba a detener. La iglesia no se detendrá. Amén. El mismo Señor lo dijo, alabado sea su nombre. Amén. El mismo Señor lo dijo, que la iglesia ni las fuerzas del infierno pueden prevalecer contra ella. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces, es por ello que de alguna manera se está aprovechando de alimentar al cuerpo de Cristo, que es usted y que somos nosotros, que somos la iglesia, y de llegar con el mensaje de salvación, con el mensaje de vida eterna, al mundo entero. Dar a conocer a la iglesia, que es el único que salva, que es el único que cambia vida, Cristo Jesús. Pero, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo debo de hacerlo para obtenerlo, para conseguirlo? Arrepintiéndose de los pecados. Nacer de nuevo. Creer solamente en Cristo Jesús, el único que salva. Fuera de Él no hay hombre, no hay nadie quien pueda salvar solamente Cristo. Amén. Entonces, ¿es por ello que damos gloria a Dios? Como le decía, el enemigo pensó que la iglesia se iba a detener, pero no. Amén. Aquí estamos. A la distancia, eso es cierto, pero gloria a Dios, estamos llevando la palabra del Señor y diciendo, Cristo vive anunciando al mundo, a la gente inconversa, que si quiere tener una vida diferente y saber que si hay un cambio en la vida y se puede cambiar, es cuando el hombre recibe a Dios en su corazón y lo toma a Cristo Jesús como la herencia, como la porción para siempre. El Señor hace cambios. El Señor hace cambios maravillosos. Porque con Cristo lo tenemos todo. Así, así lo dijeron los hombres de ayer se inspiraron y nosotros también, en este tiempo, lo seguimos diciendo de esta manera y de esta forma para la gloria de su nombre. gloria a Dios. El Señor es nuestra porción para siempre. gloria a Dios. No solamente para unos días, para siempre. Muchas veces el hombre se pone triste. Ah, es que, hermano, como está un poco triste porque viera que no tuve herencia de mis padres, viera que en esta tierra he trabajado y he luchado para obtener algo y nunca lo he obtenido. No se ponga triste por las cosas terrenas. Alégrase, porque el Señor es su porción, alégrase porque el Señor lo ha llenado todo, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Amén. Entonces, usted esté contento. No diga usted, es que no tengo nada todo el tiempo, yo allí batallo y no tengo nada. ¿Cómo que no tenemos nada? Tenemos la porción de nuestra herencia, el cual es Dios. Para siempre. Y teniéndolo a Él, hermano, lo tenemos todo. Amén. Dan gloria a Dios. Le puede dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Alabado sea su nombre. Por eso que leamos otros párrafos de la Escritura. Venga conmigo. Gloria a Dios nuevamente. Acá en el libro de los Salmos. Regrese unas hojas nada más o unas páginas y encontremos el Salmo 16. Gloria a Dios. Salmos 16. Amén. Vaya buscando conmigo las páginas de la Sagrada Escritura. Gloria a su nombre. Y ahí juntos vamos a leer la eterna palabra de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos en este nuevo amanecer. Ya lo vamos a encontrar. Gloria a Dios. Ya lo encontramos. Amén. Gloria a Dios. Leemos entonces Salmos 16 en el verso 5. Gloria a Dios. Dice así, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Veamos qué dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la eterna palabra de Dios? Dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso tiene que afirmarlo usted. Amén. Eso tiene que inspirarse usted. Amén. Usted tiene que valorar lo que ahora es usted. Y tiene que valorar lo que tiene usted. Amén. Hermano, pero ¿qué tengo si no tengo nada? Hermano, ¿cómo que no tenemos nada? Hemos recibido esta porción, esta herencia espiritualmente. El Señor es la porción de mi herencia. gloria a Dios. Y de mi copa. Gloria a su nombre. ¿Qué dijo el salmista? El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Gloria a Dios. Se goza usted. Amén. Debe de gozarse. Yo sí me gozo. Porque sé que tengo una porción de mi herencia. Pero no una herencia material. No es una herencia corruptible. No es una herencia que genera problemas. No es una herencia material. Es una herencia espiritual. Y esa herencia, esa porción, tiene nombre propio. Y se llama Jesús de Nazaret. Amén. Cristo Jesús vive y permanece para siempre. Y Él es la porción de su herencia. Se goza conmigo en esta mañana gloriosa. Levanta su ánimo. Yo sé que hay problemas. Yo sé que hay luchas. Hay dificultades. Pero, hermano, somos bendecidos. Tenemos bendición espiritual. Debemos de valorar e inspirarnos. Porque, teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Por eso que el salmista dijo, gloria a Dios, en el verso número 6, Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Amén. Las cuerdas me cayeron. Fui favorecido. Amén. Fui un hombre bendecido. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gloria a Dios. ¿Es hermosa la heredad que le ha tocado a usted? Le pregunto. ¿Por qué es necesario que usted se inspire espiritualmente? Y al inspirarse espiritualmente, usted se asegura sabe lo que tiene. Le pregunto. ¿Es hermosa la heredad que le ha tocado a usted? No una heredad material. Una heredad espiritual. Amén. Debemos de afirmarlo y decirlo. Amén. Gloria a Dios. Para mí es hermosa la heredad que me ha tocado. Por eso que este personaje dijo, amén, es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa. No hay otra heredad mejor que la que tiene. Ámala cada día. Esfuércese cada día. Inspírese cada día. Mira cada día hacia adelante. Amén. Mira cada día. No importa la aflicción. No se estanque. No se quede. No se entretenga en este mundo. Avanza. Cristo es la heredad que le ha tocado. Amén. Somos hombres bendecidos. Somos seres humanos bendecidos. Aparte que el hombre le dio la espalda a Cristo Jesús allá en el huerto de Bede. El hombre a la postre sale bendecido. Sale ganando. Con Cristo somos bendecidos. Con Cristo somos bendecidos. Amén. Con Cristo somos bendecidos. Porque podemos decir, es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Usted tiene que valorar esa heredad, esa herencia que le ha tocado. Quizás usted no ha recibido herencia de papá o de mamá. Eso que no nos quita el sueño. Eso que no nos quita el hambre. Amén. Sabemos que tenemos la mejor herencia. Amén. Gloria a Dios. Muchos que no han recibido alguna herencia de papá o de mamá se ponen tristes. Es que yo no recibí nada de papá o de mamá y por eso estoy triste. Por eso no he prosperado materialmente. No diga eso. Usted tiene la mejor herencia que es el Señor y teniendo la mejor herencia que es el Señor, lo tenemos todo. Ya lo demás viene por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Y si le ha tocado una heredad material de papá o de mamá, dele gracias a Dios también. Amén. Ore por sus padres si están con vida y si no, pues ya están con el Señor o ya murieron. Pero de todos modos, dele gracias a Dios. Pero sepa que todo es vano en esta tierra. Todo es incierto. Nada es seguro. Solo la porción que es Cristo es seguro. Amén. Ahí está la seguridad eterna. Amén. En gloria a Dios. Pero debe usted de inspirarse, valorar esa porción que le ha tocado. Y cuando el hombre sabe y valora esa herencia, como dice aquí la palabra del Señor, y es hermosa la heredad que me ha tocado. hermano, hermano, nada nos detendrá en esta tierra. Y podemos decir, como dijo el salmista, fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Usted me pregunta, hermano, ¿y usted está seguro que su mejor herencia es Cristo? Sí. Sí. Porque teniéndolo a Él, yo lo tengo todo. Amén. Yo soy bendecido en Cristo Jesús. Y ya, por eso que el apóstol Pablo pudo decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está usted en Cristo Jesús, es un hombre bendecido. Amén. Es un hombre que cada día se inspira. Es una mujer que cada día da gloria a Dios. Es una mujer que cada día puede levantar sus manos al cielo y decir, aquí estoy, Señor. Amén. Aquí estoy peleando la buena batalla. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor en este nuevo amanecer. Amén. Por eso que Pablo pudo decir, él se gozaba de haber conocido a Cristo Jesús. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo por el Espíritu. Vayamos a las Escrituras. Filipenses capítulo 3. Gloria a su nombre. Leamos lo que dice la palabra eterna de nuestro gran Dios y salvador Jesús el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Filipenses. Gloria a Dios. Vayamos buscando la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Vayamos buscando la palabra del Señor. Acá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3 en el verso número 8. Veamos lo que dice el Señor a través del siervo. Amén. Gloria a Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Mire qué precioso. Mire qué precioso. Mire qué bendición. Cómo el apóstol Pablo se inspiraba o se inspiró. Y él pudo decir. Eso no lo dice cualquiera. Eso lo dice sólo alguien que se inspira. Y dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Y por qué Pablo? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. O sea que para el apóstol Pablo, él decía por la excelencia del conocimiento. Estaba diciendo que antes de todo esto, él no conocía verdaderamente quién era Jesús. Pero él pudo decir. Amén. Y se inspiró. Y él pudo decir. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Acuérdense. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo antes de que el Señor se le apareciera y él lo recibiera en su corazón. Él era un hombre religioso. Hebreo de hebreo. Amén. Era un hombre que cumplía la ley. Pero él dice que por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, lo ha perdido todo. Y aún lo estimo como basura. O sea que el apóstol Pablo se inspiraba. Y eso es lo que nosotros también tenemos que seguir haciendo mientras estemos en esta tierra. Amén. Mientras estemos con vida, debemos de saber y debemos de entender que para nosotros, fuera de Cristo Jesús, no hay nada que nos pueda llenarnos espiritualmente. Avance mi hermano. Avance mi hermano. Si usted tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Ha recibido una herencia espiritual. Y gócese, alegrese por esa herencia, por esa porción que ha recibido. Porque es hermosa la heredad que nos ha tocado. Y esa heredad es Cristo Jesús, el centro de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. No se detenga. Siga avanzando porque Él es bueno y para siempre es misericordia. Hablemos con Dios. Señor, te damos infinitamente gracias. Señor, por lo bueno, por lo precioso, por lo maravilloso que eres, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque fuera de Ti nada, Señor, deseamos en esta tierra. Porque Tú, Señor, has sido nuestra porción de nuestra copa. Amén. Gracias, Señor amado. Te valoramos, Señor, porque Tú eres el centro de nuestra vida. Señor, ayúdanos para seguir adelante. Y que cada día nos podamos inspirar como lo hicieron tus siervos el tiempo de ayer, Señor amado. Se inspiraron, sufrieron, sufrieron, afrentas, persecuciones, achaques, pero fueron hombres valientes. Eso queremos seguir haciendo nosotros. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, consuela, conforta, llena, Señor, restaura, oh Dios del cielo y de la tierra. Ministra, ministra cada vida y cada corazón y gracia, porque Tú eres nuestra herencia. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor.